... ...qué tal como siguen en esta mañana de martes hoy, primer programa del Mirador también, donde estrenamos este bisiesto 2024 y como saben ustedes siempre con esa cosita grata, la sonrisa, el intercambiar al menos unas miradas agradecidas todas ellas para un año que ojalá se nos vaya de aquí a cuando termine bien, eso quiere decir que ha transcurrido perfectamente. Bueno, pues son distintas imágenes las que tenemos en nuestra memoria todavía sobre lo que ha ocurrido en este fin de semana y en el fin de semana pasado, donde la Navidad, el fin de año han entrado en nuestras vidas y ya saben que todavía queda un poquito más, hasta el viernes por la noche y un festivo sábado que será cuando los Reyes Magos dejen también lo afortunado y lo que nos merezcamos en este sentido. Bueno, pues entre todas esas imágenes, vamos a ver una de ellas que ha contribuido también a este fin de semana porque estamos hablando de una de esas citas que tienen que ver, bueno, pues con, bueno, hablamos de comida, hablamos de beber, hablamos de abrazarnos, de besos, de un poquito de mucha sonrisa, de mucha alegría, de mucha fiesta, pero el deporte y en fin también con un tema que finalmente es lo que más nos gusta, lo solidario cuando llega esta fecha. Lo deportivo, imágenes como están viendo ahí, de esa tradicional cita en esa agenda deportiva de los últimos días de este año, la San Silvestre, como en muchísimas localidades de nuestro país, Cádiz no podía ser menos y un año más afortunadamente se ha vuelto a celebrar en nuestra ciudad, esto ocurría el sábado pasado, día 30, bueno, inscritos, ahora vamos a conocer exactamente cuántos recorrieron esas calles de la ciudad con ese espíritu festivo y, ya saben, como digo, un fin solidario con la intención siempre de recaudar fondos y recoger alimentos. Vamos a saludar, en principio había dos invitados, ha llegado uno de ellos, yo creo, se le da mejor la velocidad media en este caso porque además de buen amigo de esta casa, forma parte de la parte organizadora, quiero decir, el club de atletismo Olimpo, digo bien. Querido David, ¿cómo estás? Dani, en este caso. Daniel Franco. Estoy acostumbrado a que me cambie. A que cambie, pero eso en mí es una cosa normal y para empezar el año no hay mejor cosa que hacer. ¿Cómo fue todo? ¿Qué tal? Pues muy bien, en primer lugar agradecer la invitación de esta casa al Polideportivo Olimpo y nada, la verdad que fue un éxito de la prueba, lo que pasó el sábado y la verdad que muy bien, muy contentos y muy felices. Hubo gente, se habla de aproximadamente entre 1.700, 1.800, ¿cuánto exactamente? Hubo 1.700 y pico de inscripciones y participaron en total 1.400 personas, incluyendo también las categorías menores, que era la novedad de este año de la prueba. Hablamos de solidaridad, una cita para concluir un año y para hablar además de un principio de año con cierta alegría. Digo cierta alegría porque claro, todo lo que se recauda en este sentido se organiza, se recoge, se prepara y ¿para qué sirve? Pues en este caso, este año la aportación solidaria va para la asociación de Yo me uno al reto, que así se decidió desde la organización del evento y recaudamos 550 euros, si no recuerdo mal, la parte solidaria. También recogimos alimentos para el banco de alimentos, que en esta fecha hace mucha falta. O sea que se contribuye, se suma al banco de alimentos todo lo que se puede recaudar en esta cita. Oye, eso de primer cajón, ¿qué significa? Primer cajón es para los atletas élite, los atletas que tienen una marca en diferentes pruebas, que son los que van más rápido. Y ahí en ese cajón fueron unos 120 atletas, tanto hombres como mujeres, y ya tuvimos el cajón popular, que la gente que va disfrazada, que va la gente que está ahí en esa competición, pero no tiene las marcas de los atletas élite. Daniel, ¿se puede terminar la carrera andando? Se puede terminar la carrera andando, no hay límite de tiempo. Este año el hombre que acabó en último lugar pues acabó en 50 minutos, que es el tiempo estimado. No hay tiempo porque al final es una carrera solidaria y no hay límite de tiempo. Imagino que en todo este tramo itinerario anécdotas y curiosidades habrán ocurrido muchísimas. Pues la verdad es que sí, aunque parezca mentira, la prueba se empezó a gestionar en el mes de julio y desde entonces pues hemos tenido anécdotas, hemos tenido problemas y ahí hemos ido manejándonos de una manera u otra. Y la verdad es que sobre todo el día de la carrera, que tuvimos ahí varios contratiempos en las categorías menores, incluso un poquito antes de la salida de los adultos, pues al final con esos errores que te llevas para corregir, pero eso, anécdotas y momentos de risa, de estrés, están ahí siempre. Oye, lógicamente en cualquier ciudad que se celebra la San Silvestre, el buen humor tiene que estar presente porque además coincide con una fecha donde parece que todos no tenemos problemas y que todo está bien, que también está bien tomarse la vida, ojalá durante el resto del año también sepamos organizarnos así. Que lo que parece, yo diría quizás por los más jóvenes y no jóvenes, pero que no están tan en paralelo con el atletismo, con el deporte. Quizás el buen humor y el poder ir disfrazado de una manera sencilla ayuda también, a decir yo me quiero implicar, venga, yo de alguna manera también quiero formar parte de esto. La verdad es que sí, y ahí tenemos los ejemplos de algunos grupos de amigos que se disfrazan todos los años y cada año nos traen unas novedades, se lo pasan bien, echan el ratito antes de la prueba, lo pasan después, y la verdad que eso es interesante, yo veía a estos grupos disfrazados, a estas familias y demás, y yo me reía, y yo me lo pasé genial, porque ellos mismos también traen ese humor de casa y se agradece mucho en ese momento de estrés, del día de la prueba. Bueno, en la parte organizadora está el propio club, está el ayuntamiento también colaborando y poniendo de su parte para ese itinerario, el tema de circulación, de vehículos y demás, porque tú además, de corredor, de formar parte como socio también, estás en la junta directiva, ¿qué llevas en ello? Pues llevo con el polideportivo tres años y en lo que es la junta directiva un par de ellos, así implicados desde el principio y ya pues en la parte organizadora de todos los eventos que hace el club a lo largo del año. Que no ha sido poco, porque bueno, consecutivamente, ¿cuántos años son? ¿De club o de...? Organización. Ah, de organización, vamos, este año, este es el 2023, principio de 2023, que estuvimos, empezamos con el criterium de Navidad el año pasado y de ahí, pues una carrera que hicimos en la barriada, un 5K, el acuarlón de este año también, que fue en julio y ya la San Silvestre. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, que no es poco y ya estamos pensando en la siguiente. En la próxima cita. Oye, ¿me vas a permitir porque tenemos también con nosotros a Toñi Rodríguez, que es socia del club también, corredora también, deportista y colaboradora cuando hace falta? Cuando se necesita. Bienvenida, Toñi, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy has llegado segundo. Hoy has llegado segunda. Ha llegado compañero antes y segunda en este caso. Segunda en este caso. Que estuvo también participando no solamente en la carrera sino también en los preparativos y para que todo saliese bien, ¿no? ¿Qué tal fue? Pues ha sido una experiencia nueva para mí, muy buena, de verdad, me he sentido como una gran familia. Acabo de empezar el club hace un mes y la verdad es que estoy súper contenta. Nueva socia en el club. Nueva socia. Y con mirada a formar parte de todo lo que se pueda organizar, Todo lo que se pueda hacer. Porque antes de formar parte del club, no sé, un poco la vida, la trayectoria deportiva, ¿cuál ha sido? Bueno, yo empecé hace un año así corriendo para mi cuenta. Ah, bien. Corriendo, me iba por la playa, por la parte de arriba, después, quiera que no, pues ya me participé a la facetiva que era el año pasado, en la carrera de cáncer, cambié ese empreído y cambié la de mujer y la del machismo contra mujer y ahora es la de sacimiscre. O sea que las que lleguen y las que lleguen. Hay un tema, Daniel, ya que tenemos aquí también a Toñi, que es el tema del voluntariado, porque claro, esto no te lo cargas tú con el presidente, aquí hay mucha gente que pone su parte y afortunadamente rompemos una lanza por ellos, ¿no? Ahí está, vamos, a mí me gusta destacar siempre la labor del voluntariado porque sin ellos y sin ellas no sería factible esta prueba, más allá de la coordinación con policía local, con protección civil, con ambulancia, los servicios médicos y los voluntarios. También hace una gran labor desde el reparto de dorsales, en el guardarropa, en los cortes de tráfico donde policía local no puede cubrir, entrega de medallas, en el avituallamiento también, en el montaje, la verdad que sin ellos no sería, hubiera sido posible esta prueba más allá de la parte organizadora e institucional. Porque, ¿cómo se congrega a toda esa gente? ¿Cómo se le avisa? ¿Cómo se le dice oye, queréis participar? Pues al final en la página web de descripciones tenemos un apartado para voluntariado, igual que uno para donaciones y a través de ahí hemos recopilado algunos y luego ya son pues los chicos y las chicas de la escuela, por ejemplo, que ese día no corren, los padres, las tías, los abuelos que también participan, entonces, a través de eso pues vamos captando a gente y se va sumando, a gente que no corre pues está en esa la voz y tiene una vinculación con el club, ¿no? El caso de Toñi, ¿cómo fue en este caso personalmente ese contacto con el club? Pues me decidí precisamente cuando hicimos la carrera de contra la mujer, ahí cuando estábamos en la plaza San Antonio que vi ya lo de Olimpo y digo, mira, me voy a apuntar porque necesito para mí para motivarme más y hacer cada día más todavía, ahí fue cuando me decidí voy a apuntar, le quiero, y así fue. Toñi, además de esa experiencia deportiva personal, digo, ¿no? Lo demás, ¿cómo lo viste? Porque estamos viendo imágenes también ahí, claro, según el horario de grabación, en este caso ya casi anocheciendo, ¿qué vivencia es la que se tiene? Claro, ¿hay amigos, hay familiares incluso? No, familiares no, hay amigos, amigos, conocidos, más o menos. Y deportistas además, un poco ya con otras cualidades que se apuntan también, ¿no? ¿Qué momento en ese itinerario recuerdas así donde digas tú aquí, fue un momento fue un momento por el campo de sur estuvo duro y digo, sigo, no sigo, ahí fue un momento que digo, fue durilla. Eso porque el frío, el cansancio. Cansancio también, más que nada. Menos acostumbrada a correr, por ejemplo, que el compañero, ¿no? No, él coge más. La verdad que ahí, yo que iba abriendo la carrera como organización, sí que es verdad que este año había tramos en los que no había nadie y eso para el corredor, la corredor, corredora, se pasa mal, ¿no? Y yo por lo que me quedo y ahora Toñi lo dirá, pues ese final en Plaza España que estaba ese último giro, esa recta de meta ahí, ahí te motiva, pero sí que hubo un punto del recorrido que en otras ediciones anteriores sí que hubo más gente entonces ahí se siente ese aliento y este año no lo ha habido así y yo entiendo lo que... Claro, cuando se va corriendo solo es distinta cuando hay otra animación. Que la gente te anima y al final son... A mí que por un aplausito que te dé ya te motiva y ya te da esa oportunidad. Motivo suficiente para seguir. Hablando de la gente, la ciudadanía, ¿se prestó, colaboró, como siempre, animando? ¿Hubo gente? Sí, a lo que fue la salida fue preciosa, fue única. La verdad. ¿En San Juan de Dios cuando se llegó? En Plaza España. En Plaza España. La verdad que desde entrando por la calle San Germán el giro al monumento de la Constitución y ahí había mucha gente y ya lo que es la recta de meta estaba... La verdad que muy buen ambiente y apoyando a los corredores y corredoras. Bueno, pues ahí estamos viendo imágenes nuevamente. ¿Una travesía de cuánto? De 5,5 kilómetros. Este año la hemos modificado porque nos acabamos en San Juan de Dios, hemos recortado un poquito el recorrido y ha salido 5,5 kilómetros. ¿Acostumbrada a muchos kilómetros cuando se sale a correr? Más o menos eso es lo que hago, 5 kilómetros, 5,5, 6, más o menos es lo que corro. Además, por ahora no, esa es mi meca. ¿Y Dani, tú? Yo 21, media maratón es lo máximo que hago y la verdad que es muy bien. Oye, instaló el ayuntamiento también una cámara 360. 360, hubo pintacara, tuvimos el concurso de disfraces también y la verdad que muy bien en mente. La gente se lo pasó muy bien por las opiniones que me han llegado. lo deportivo, los solidarios y todo se complementa con este tipo de actividades que ayudan también a que la familia preste. Claro, exactamente, hubo en las categorías menores, desde pañales que eran los más pequeñitos hasta los sub-14, hasta los sub-12, perdón, que era la carrera previa. Entonces, muchos padres que corrieron la absoluta fueron con sus hijos allí y la verdad que igual que con los disfraces uno se los pasa bien viendo a los niños correr, pues también. La verdad que eso es lo que quisimos ganar este año, que también la parte de menores de Mini San Silvestre estuviera ahí y la verdad es que ha venido para quedarse y además es una cuestión que los mismos padres y madres nos han reclamado en las últimas ediciones. Bueno, estamos hablando de esa satisfacción una vez que se congrega todo el mundo allí, que sale, que todo sale bien al final, nos vamos a casa, pero el día después, hoy por ejemplo, bueno, hoy han pasado ya dos días desde entonces, pero hoy yo sé que desde la propia asociación, desde el propio club estáis todavía trabajando, me imagino que preparando los recaudados, empaquetándolo y preparándolo todo, preparándolo todo, digo, para llevarlo al sitio en sí. Claro, vamos, desde el mismo día de la carrera que yo llegué a mi casa a las 12 de la noche, ahí analizándolo todo, ya empezamos a trabajar la edición del próximo año y con ideas y demás y ya el propio banco de alimentos se fue llevando de las recuidadorsales los kilos de alimentos, salvo los últimos, y ya son las cuestiones sobre todo de balance de carrera, mandándole a los inscritos y a las escritas una encuesta para saber realmente cuál fue la sensación en esa carrera y ya digo que la máquina no para, que ha terminado esta edición, pero desde el momento que termina ya pensamos en la siguiente, en los organizativos y a los solidarios. Ahora que hablas de distintas ediciones, ¿se suele comparar, digo, a nivel cronómetro, la duración de un año o de otro cambia mucho? De lo que respecta al montaje, no, de carreras en situaciones sí se suele manejar con las estadísticas, con quién sube al podio, con quién ha ganado el tiempo la más rápida, cuántos inscritos han ido, en eso sí lo manejamos como datos, porque la verdad que a nosotros nos hace mucho falta y así tenemos referencias de otras ediciones, ¿no? Y saber qué es lo que ha podido fallar porque ha habido más gente, también es verdad como ha comentado al principio que el mismo día incluso el mismo fin de semana en la provincia había varias ediciones de San Silvestre por la mañana, por la tarde, a la misma hora y la verdad que eso pues nos ayuda también en lo organizativo. Claro, que hay gente que incluso coincidirá en distintas carreras. Hay gente que o corre por la mañana como se puede dar el caso y por la tarde vino aquí otra gente pues que se lesiona la carrera en función de su forma si le pilla más cerca de un lado que de otro. Imagino que para el deportista que suele practicarlo es una cita más con todo lo que contiene, pero imagino, Toñi, que para los que hemos empezado un poquito después esto anima a estar alerta y pendiente de cualquier otra cita. Ya, ya que pensando de la próxima ya. ¿Cuándo? Pues no sé, cuando ya... Cuando digan ellos. Cuando haya carrera. Que finalmente, se lo preguntaba él pero también quiero saber la respuesta. Toñi, esa satisfacción ya no solamente por el motivo personal y deportivo sino todo lo que conlleva esto. Pues la verdad que voy a decir es la primera vez que he ganado un premio en mi trayectoria y la verdad que me siento muy satisfecha por haberlo conseguido y quiero seguir adelante y cada vez más mecas, conseguir más mecas. ¿Se puede saber qué premio es? de segundo en mi categoría el premio. Anda. Eso finalmente se tiene en cuenta. Yo no sé si el deportista ya un poquito más crecido y más entendido en el tema y más preparado le da más fuerza para llegar primero o eso como es. La verdad que sí hemos incluso en las categorías senior por la que yo me englobo el subir al podio y conseguir una medalla el estar más cerquita del podio te da facilidad para seguir creciendo y buscando el objetivo. Yo me he quedado cuarto pues ya sé que tengo mejor a ciertos aspectos para llegar a tercero. A tercero por lo menos. Al final que subí al podio que te dé una medalla como tenemos nosotros una medalla de finisher pues eso te ayuda a seguir y a conseguir mejores objetivos. Claro y si menos competitivo o no competitivo es el tema de los pequeños a participar. Ahí la gracia y lo bueno de todo esto es ver a la familia precisamente por las calles de Cádiz. Exactamente. Ahí la parte que tiene es enseñarle a pasárselo bien que es lo principal y no importa si no gana si no sube a podio y ese es el mensaje que nosotros lanzamos desde el club incluso a nuestra propia escuela. No le exigimos nada sino que se lo pasen bien que disfruten y que si quedan el último pues lo hace igual que el primero. Toñé, esta vivencia personal ¿es posible que alguien de la familia o de amistades sirva para hacer esa invitación y que se sume también al cargo? Yo ya lo estoy diciendo que para el año que viene que se apunte la carrera. Bueno pues nos alegra muchísimo que una vez más a San Silvestre en Cádiz saliese como ha salido son más cada vez los que se apuntan con ese motivo el de bueno terminar el año haciendo deporte en familia porque es ya como una familia todos ellos se conocen formar parte también del club lógicamente y si de manera independiente también se quería pues esa oportunidad la hemos tenido para poder contribuir finalmente sobre lo que se ha podido recoger y demás ¿tienes algo concreto que te gustaría compartir con nosotros? En principio no sé con los kilos de alimentos que se han recogido que estamos ahí pendientes de obtenerlo para el síndrome de Rett han sido 550 euros y esperamos que el año que viene pues sea más y consigamos el objetivo tanto a nivel solidario como a nivel competitivo ya el otro día hablando con el concejal de deporte al que hay que agradecerle toda la labor que ha hecho pues ya hablábamos de hablaba de número y como se dice soñar es gratis pero bueno vamos en el camino de cara al año que viene o a cualquier otra prueba que hagamos a lo largo del año que van a ser varias y hablando de lo que estás diciendo previsiones ya dentro de poco hay por ahí algo que organizar tenemos el acuatlón que ya está cerrado que es en verano que es el 21 de julio y estamos ahí pendientes de otra prueba que va a ser una prueba federativa pero tenemos que encajarla ahí en el calendario eso es lo que tenemos ahí en los primeros meses del año y ya pues la San Silvestre dentro de un año que queda un año Toñi aquí estamos hablando ya del tema el fin merece la pena lo deportivo en la salud y especialmente también a todo lo que se puede recaudar para personas que están peor que nosotros y eso siempre hay que tenerlo en cuenta siempre lo decimos el objetivo de muchas otras actividades que se han celebrado y que todavía están por celebrar precisamente para acordarnos de todo y por acordarnos de todo o para acordarnos de todo el que queramos Toñi para despedirnos un poquito a quien te gustaría o que te gustaría contar bueno que para mí ha sido una experiencia nueva este año lo he disfrutado lo he vivido muy exclusivamente y la verdad que recomiendo mucho que haga la carrera y con el club bien ¿no? con el club es completamente bien ¿mujeres? ¿muchas? sí hay muchas mujeres y niños perfecto por supuesto que está ahí abierto por parte del club si hay algo por ahí más que destacar pues nada eso animar a la gente que participe en las pruebas que organizamos nosotros y las que se organizan aquí en la ciudad de Cádiz que tienen las puertas abiertas de nuestra sede ahí en el Manuel de Yrigoyen para lo que necesiten y que se apunten a esta carrera que muchas veces como le ha pasado el caso de Toñi pues es la primera prueba que hace y ya después se van picándonos como se dice y viene una viene otra al final conoce a gente y la verdad que se forma una gran familia que es lo que somos nosotros y lo que implicamos a las escuelas como a los adultos bueno pues con esa familia hemos querido empezar el mirador de hoy quedamos agradecidos Toñi gracias felicidades por ese esfuerzo por lo conseguido y saluda a Plazuelo saluda a Raúl también que debe estar ahora también currando y ordenándolo todo para que quede ahora mismo con las escuelas que no paran porque ya en enero empiezan las competiciones y esto es un no parar entrenamiento y carrera y carrera pues que vaya bien la vida que vaya bien el año y felicidades nuevamente saludando hemos dicho a Toñi Rodríguez socia nueva además del propio club y corredora de la San Silvestre y a partir de ahora se va a apuntar a todo lo que se organice porque dice que es de agradecer y saludo también a Daniel Franco en este caso miembro de la directiva del club polideportivo Olimpo de Cádiz que nuevamente ha cumplido el ayuntamiento de Cádiz ha ido de la mano también colaborando en todo lo posible para que fuese una realidad lo dejamos ya para el año que viene hacemos pausa y seguimos hablándole de más actividades que se relacionan precisamente con estos días de fiestas venga lo primero la pausa hasta ahora Bueno aquí estamos seguimos en el mirador primero del año el que realizamos desde Onda Cádiz en la radio televisión municipal desde donde le mandamos un saludo grato hasta donde pueda llegar esta señal bien por la radio como digo bien por la televisión gracias por formar parte de una familia en este bisiesto 2024 que bueno llevamos un día y medio de él y afortunadamente crucemos los dedos la cosa parece que va bien y entre actividad y actividad porque todavía queda ya saben que cuando se culmine y los Reyes Magos regresen a Oriente pues ahí un poco pegaremos el cerrojazo aunque abrimos otro cerrojo igual de importante en nuestra ciudad pero hasta que eso llegue se siguen celebrando como digo actividades y entre ellas exposiciones donde no solamente los pequeños se habla de Navidad siempre pensando en el pequeño pero hay mayores yo creo que el 99% que también se entusiasma se emociona y llora con la Navidad bien por una cosa u otra bueno pues hay una exposición precisamente donde puede parecer que es para niños pero que aquí los adultos con cierta edad recordamos el material del que está hecho la exposición Playmobil Playmobil ya saben los muñequitos de toda la vida bueno pues vamos a hablar precisamente vemos imágenes ahora mismo de cuando se inauguraba y de la visita de la gente pequeños y mayores a esta cita es la segunda edición de una iniciativa bueno con digamos recreaciones que se realizan en esas figuras de Playmobil se ofrece en este caso se está celebrando este año en un local más grande más amplio es en el número 8 de la calle Feduchi y hay un horario de mañana y tarde de todo ello vamos a hablar ahora porque todavía se ha culminado la exposición mientras que vemos imágenes ahí también de en este caso representación de la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto que organiza esa segunda edición Cádiz Click y como digo con alguien que bien conoce la exposición porque es quien se encarga de que todo esté en su sitio incluso fíjense ustedes eso que está ahí que parece de verdad hay quien se encarga como digo incluso ha traído piezas aquí para que podamos también disfrutar de todo ello Enrique Cabello querido Quique del Trastero de Quique ¿cómo estás? Muy bien aquí estamos en plena temporada alta pero estamos aquí para darle un poquito de publicidad a esa exposición que hemos montado espectacular ahora hablaremos después de la calle Sacramento de todo lo que ofrece ese trastero de Quique pero claro hay que hablar también de esa exposición Playmobil Click ¿no? Sí ¿cómo llegó la idea esta? es el segundo año y afortunadamente Quique en un sitio más grande donde cabemos más Sí, sí hace dos años todo empezó porque nos pusimos en contacto con Cádiz Centro Comercial Abierto hace un par de años y tuvimos la idea de poder hacer una exposición grande en Cádiz Centro con las limitaciones que nos proporciona Cádiz Centro Cádiz porque es que es muy pequeño o sea los locales siempre son pequeños que te lo alquilen para dos meses difícil y nos juntamos cinco coleccionistas que llevamos muchos años en esto y nos tiramos dijimos venga vamos a montarlo si es verdad que hace dos años estábamos en un local más pequeñito José del Toro de 80 90 metros este año el local son 150 metros mucho más agradecido mucho más grande mucho más amplio hay una zona de juego para los niños dentro que ya no solo y a la exposición o sea es todo el conjunto la verdad que este año está estupendo está espectacular hay que hablar del centro de la salud sí el centro de la salud este año nos ha nos ha nos ha facilitado el local que es suyo nos lo ha cedido gratuitamente y gracias a eso hemos podido hacer este año el proyecto el año pasado tuvimos un parón precisamente porque no conseguimos un local acorde a las condiciones que queríamos así que este año gracias a la salud y a Cádiz Centro hemos podido hacerlo todo oye yo en casa una vez de pequeño recuerdo haber hecho algo así pero contabilicé 15 piezas una cosa así no podía tener otra cosa ¿de cuánto estamos hablando este año? aquí no lo hemos contado pero seguro que entre 8.000 y 10.000 Playmobil tenemos seguro seguro hemos montado este año cosas muy grandes y estupendas ¿y eso cómo se consigue? se consigue con muchos años a lo largo de muchos años esto no es montar un diorama un escaparate no es una cosa de vamos a montarla ahora y en 10 minutos no es muchos años buscando muchas piezas acudiendo a pintar algunas a lo mejor una impresora en 3D ahora que están tan de moda también hacemos algunas piezas porque Playmobil no las tiene todo son colecciones de mucho tiempo la verdad ¿pero de dónde viene? quiero decir sí, sí acudimos a todas las fábricas acudimos a a otras empresas acudimos a a segunda mano acudimos a todo para poder completar ciertas cosas porque Playmobil te sigue vendiendo sets y sets o sea un castillo con 3 caballeros pero hay un diorama que tiene 800 caballeros o sea no puedes acudir no puedes comprar 200 castillos pero Quique lo que quiero decir todo eso una vez que se termina la exposición vuelve a guardarse claro es nuestra colección somos 5 yo monto la mitad de la exposición y la otra mitad la montan los otros 4 expositores y se guardan en casa tenemos lo más grande el motivo la Navidad la fiesta pero el motivo principal es Cádiz recrear Cádiz en situaciones hemos visto y citas exactos como por ejemplo esto que estamos viendo ahora mismo son 9 dioramas esto es el Polo Norte por ejemplo esto lo monta nuestro amigo Paco son 9 dioramas tenemos de todo desde Disney y Coco a Semana Santa que hemos montado Nazareno y la Virgen que nosotros somos de Santa María y siempre lo montamos montamos el portal de Belén con una parte de Egipto y muchos más hemos montado una boda real impresionante grandísima eso es la catedral no no hay una catedral una parte que hay una cena que venía ahora que era así con una boda real dentro esa es la catedral que es gigante ahí no se aprecia esa por ejemplo esa de ahí no se aprecia en la foto es gigante mide 2 metros de alto por 1,5 y 1,5 de largo es un trabajo de meses y meses todo controladito en sus vitrinas lógicamente claro todo cerrado para protegerle un poquito y hombre yo lo sé pero un empujón sin querer a una vitrina nada igual están todas fijas eso está todo eso está todo controlado los muñecos los tenemos todos pegados no hay problema siempre se cae alguno por desgracia pero no pasa nada está todo controlado bueno y hasta hoy bueno hasta el día 7 concretamente cuando se está abierta la exposición si tenemos estas dos semanas son las fuertes las anteriores que ya los niños no tienen colegio y esta que ya estamos un poco más libres y demás y estamos hasta el día 7 la verdad es que en estas dos semanas han entrado casi 1500 personas así que esperamos que todavía estos cuatro días que faltan que de verdad que no se lo podéis perder porque se tienen que dar muchas coincidencias para poder montarlo los expositores Cádiz Comercio en este año la salud que nos hace Dios local se tienen que dar muchas condiciones para poder montarlo todo así que de verdad no perderse lo que es impresionante oye esto que está aquí que ha sobrado no esto lo ponemos a mí siempre me gusta cada vez que vamos a alguna entrevista para que vean las diferencias en el Playmobil que salió hace 50 años que son los primeros de 74 esto es lo primero este y este por ejemplo y que vean la diferencia de ahora antes era todo más un solo color le ponían muchos complementos y ahora es todo más serigrafía es más vistoso para los niños le llama mucho la atención y ya después también en esta parte estas cosas que las hacemos nosotros que solo hacemos nosotros que es pintada a mano modelado que esto lo hacemos todos lo hacemos de cero todo nos piden muchísimo encargo de hecho esas tres que vemos ahí muy de Cádiz sí claro lo he traído exactamente para eso la verdad es que tenemos muchísimos encargos este año nos hemos saturado un poco hemos tenido que dejar algunos encargos porque no nos ha dado abasto pero ya ahora nos ponemos a la orden del día ya a partir de la semana que viene estamos hablando de una exposición que hemos dicho que se cierra y se empaqueta todo todo hay a lo largo del año alguna cita donde se vuelvan a exponer nosotros en la tienda en calle Sacramento en el trastro de Quique la mía cada mes y medio cambiamos caparates tenemos un caparates de 7 metros y vamos siempre acorde a la temática pues siempre montamos carnavás semana santa verano halloween vamos siempre cada mes y medio lo cambiamos y hace que el público ya entre en el establecimiento solo para ver el escaparate que nos encargamos siempre de modernizarlo lo máximo posible oye Quique ya que has sacado el tema en Sacramento sí ¿qué podemos encontrar allí? aprovechate allí no encuentras una tienda de Playmobil al uso todo el mundo cuando va se sorprende porque llevamos ya casi 6 años al principio tú sabes te decían esto va a funcionar esto no llevamos casi 6 años estamos bien y nosotros estamos especializando Playmobil artículo free aquí puedes puedes crearte tu propio Playmobil que le gusta a todo el mundo a pequeños y adultos puedes comprar sueltos, gorros, pelucas que es lo primero que se te pierde en Playmobil puedes hacer lo que quieras tiene infinidad de posibilidades y hay movimiento en ese sentido bueno ya me lo estás contando mira todo aquel que tiene cierta edad quiere que coloca jugador y jueguen sus hijos que se dejen de tanta tablet de tanto móvil de tanto y quieren que le den un poquito de imaginación pues ese es el sitio exacto van allí lo hacen juegan porque tienen una zona para jugar y al final hacen que lo que tenían en casa olvidado vuelvan a sacarlo y ya vuelvan a jugar con las manos con la cabeza bueno aquí al mismo tiempo estamos dando publicidad inmensa a la misma marca Playmobil pero bueno no se puede decir de otra manera porque en su género fueron quienes rompieron un poquito ¿no? ¿quién no tiene en su casa en un cajón tirado guardado ahí? todo el mundo no sabe alguno de ellos la BBC al día que nos vienen y nos dicen yo tengo un bote de Colón de dos antiguos de tres gente y uno de Playmobil en el altillo y lo sacan porque van a la tienda y se contagian un poco de ese espíritu todo el mundo ha tenido Playmobil si no ha tenido él la ha tenido el primo y todo el mundo ha jugado con Playmobil todo el mundo oye y para sumar ahora encima el tema de 3D la impresión 3D que ayuda un poco a generar figuritas en tiempo récord además nos ayuda la figura de base siempre es Playmobil siempre y después se pinta o lo que se modela o que sea pero por ejemplo estos mantos las cruces las bases todo eso no se puede sacar con piezas originales no lo saca Playmobil así que recurrimos a la impresión 3D y es una maravilla vamos esto hubiese triunfado Playmobil en este caso con una piconera claro igual que con mucho de cualquier cosa tanto de religiosa como de carnaval hubiera triunfado pero ellos son más conservadores en eso oye lo de decir friki eso atiende a no molestar a nadie ya de hecho nuestra tienda se llama el trastero de Quique y tenemos un lema que es piensa en friki hoy todo el mundo es friki de algo porque antiguamente sí era como este es friki no alguien especial distinto hoy todo el mundo es si no es de una serie del carnaval si no es de la semana todo el mundo es friki de algo y la gaditana el gaditano es friki en ese sentido lo demuestra además sí 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 a nosotros nosotros si es verdad que nosotros somos un pequeño comercio y claro que era que no te apoya siempre lo malo que cada vez hay entre comillas menos gaditana y más turismo y ese apoyo a nosotros a lo mejor no nos interesa pero en la gaditana te apoya siempre son seis años ya de tienda sí vamos en marzo hacemos seis años y los que nos quedan además de esta exposición ¿qué otra actividad hay además de la propia tienda? nosotros por parte del trasero sí nosotros allí nosotros montamos hemos trabajado mejor en el museo de Cádiz hemos montado algún escaparate y ya después montamos más cositas que nos cojan empresas privadas y nos digan mira pues montame esto aquí que una inmobiliaria o un banco que queremos hacer esto y allá que vamos de tal manera para cualquier cosa estamos siempre disponibles aunque aunque no haya dinero de por medio que hay muchas asociaciones que vienen lo hacemos todos la verdad número ocho de la calle Feduchi hemos dicho hasta el día siete todavía la exposición que vemos en imágenes queda abierta hemos dicho que este año afortunadamente es más amplio con lo cual se puede representar bastante más y que hace falta para ir simplemente con ganas de disfrutar ir allí hemos puesto una entrada simbólica que es de un euro los niños no importa la edad y dos euros el adulto que es simplemente para cubrir todos los gastos hemos tenido que hacer una pequeña obra en el local tenemos a dos chicas contratadas nuevas solo para cubrir allí no gana nadie nada y solo tener ganas de ir abrimos mañana y tarde todos los días y ya te digo los nueve escaparates los nueve son impresionantes porque cada uno tiene una temática diferente no es que sea solo una cosa que engloba todo aparte tenemos un juego que les gusta mucho a mayores y adultos que es buscar un intruso en cada uno de ellos y hace que te fijes más en todos los expositores la verdad es que está muy bien después entran en un sorteo de un Playmobil gigante que quiera que no es para fomentar que vean cada rincón cada cada diorama tiene muchos rincones no es solo un diorama en sí tiene muchos rinconcitos no tiene muchas interacciones está muy bien zoológico de animales la propia Semana Santa gaditana también pero si quieres dar un recuento de todos así tal cual empezamos con Coco que es de Disney y es muy colorido ahí hemos tenido que pintar muchas figuras ese digo siempre que lo he montado yo pero en realidad lo he montado más mi mujer que yo ella ha pintado un muñeco pero ese es espectacular ese es el primero que te encuentras tal y como entra y es todo color después pasamos al zoológico que nos monta nuestro amigo Chicho de Cádiz que es el cuarteto la verdad es que está muy bien él siempre monta animales él tiene mucho mucha imaginación después ya llevamos dos míos que son Semana Santa de Cádiz y el portal de Belén que este año hemos montado una parte de Egipto que a los niños les gusta mucho mucho después pasamos a una parte que es una batalla de Noblemore que es la no lo monta nuestro amigo Juan Esteban Jordi que es quizá el expositor más joven que tiene unos 24 años otro mundo se cree que en esto hay gente de 40 50 años hay gente joven y lleva muchos años ya montando y montando y es muy colorido es muy de ahora es muy de estas figuras que son de ahora de azul todo azul ya después hemos pasado algo más clásico que es Buscando a Wall-E que los niños no lo entienden muchos de ellos pero los adultos buscan todos a Wall-E desesperados y hay solo un Wall-E en 500 figuras la verdad es que está bastante bien el Polo Norte que nos lo monta nuestro amigo Paco que es muy buen diorama porque ha puesto un Polo Norte sobrepolado hay muchísimas figuras y ya después terminamos con la catedral que te digo que es impresionante una boda real que nos lo monta Sandokan Malasia un expositor más que famoso entre nosotros y es impresionante es una catedral de muchos meses de planificación y está impresionante oye hay quien se ha también preparado Belenes precisamente con figuras así porque dice tengo tantos Belenes que incluso me sirven nosotros desde noviembre el 40% de las ventas en la tienda es Porta de Belén porque compras el Porta de Belén y ya pues claro haces puestitos de fruta de pescado haces escenitas pequeñas y todo el mundo viene a por eso van a la tienda se llevan está muy de moda ahora hacer tu propio Porta de Belén y agrandarlo a lo largo de los años claro que a lo largo de los años pues siempre le pones algo más siempre tú sabes que hay otros establecimientos también que venden otro tipo de portales de Belén cuando viene ya todo esto y todo fantástico háblame de la gente de Cádiz tú que de cara a cara yo sé que tienes esa relación directa con la gente con el gaditano con la gaditana seguimos con la labor de el arbolito de Navidad y el Belén claro hombre sí 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 eso por supuesto nosotros también tenemos unas bolas que hacemos nosotros hacemos todo con Plimóvil y todo el mundo viene para eso porque intentamos dar algo que no da todo el mundo intentamos dar algo exclusivo claro y a un precio barato para cómo está la cosa ahora mismo y la verdad es que responde la verdad es que todo el mundo sigue montando Navidad es Navidad nosotros estas dos semanas cubres el 30% del año la verdad es que funciona qué bien y una vez que acabe el año qué a recoger a guardar y qué a guardar y ya pues preparamos otras campañas viene candavales que nos toca con un polvorón aquí que ya tenemos ya aquí después viene Semana Santa nosotros vamos por campaña y ya después hasta verano si es verdad que tenemos esos dos meses más tranquilitos las comuniones también son fuertes y ya después el verano verano en Cádiz verano estamos a reventar siempre todos los días viene mucha gente de afuera se nota nos conoce de otros años ya vuelven a repetir porque el verano ante verano en Cádiz un año y diez seguido con cuanto viene una vez ya sabe que es lo que hay aquí y que aquí se vive muy bien y tenemos ese tipo de clientela también la verdad Quique y por número de figuritas para hacer un coro ahí ¿no? digo yo claro digo cuando llega Carnaval por ejemplo ¿cómo se ilustra todo? las figuras de Carnaval que las hacemos nosotros también pintamanos son un poco más hay que tener un poquito más de cuidado porque si es verdad que muchas de las agrupaciones tienen derecho de autor y nosotros no las hacemos viene el autor o viene cualquier agrupante si no hay problema pero nosotros no las hacemos es una pena porque le daríamos otra visibilidad al Carnaval porque mucha gente no nos lo pide pero nosotros por ejemplo ahí no nos metemos pero si nosotros hemos hecho coros enteros bueno no sé en Carnaval le hacemos 300 o 400 custom de figuras son todos pintados el custom de Carnaval tiene más detalle porque imagínate un disfraz pues cada uno tiene sus cositas pues se le hace todo íntegro se le hace todo 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 queda muy bien y para relacionar y que se dé el visto bueno por parte de las agrupaciones sí eso como es nosotros tenemos varios autores que han venido ellos a la tienda pero son ellos claro tienen que venir ellos tienen que venir ellos y nos dicen mira el que te pida es mío nosotros no lo tenemos expuesto como tal pero si te piden te piden alguno no hay problema y los hacemos así tal cual vamos si no no nos metemos lo que en Semana Santa no porque la Semana Santa viene en las propias cofrades y nos dice por favor porque quieren tener ese poco más de visibilidad claro estamos hablando que es un nivel de promoción importante también para vosotros como empresa pero lógicamente la propia ciudad se retroalimenta a través también de los limóviles hay que moverse nos tiene que ir bien a todos para poder sobrevivir todos economía circular que se llama exactamente como ves eso digo a tu alrededor en Sacramento nuestra calle está bien no está mal porque se mantiene el alquiler no son elevados y la verdad pero la calle principal ya empieza a dar un poquito tú sabes de pena porque cada vez más negocios grandes pues se van de la capital pero bueno nosotros vamos a seguir ahí toda la vida vamos muy raro sería que no fuéramos bueno pues trastero de Quique que ustedes sepan que se entran sin miedo y preguntan por lo que quieran que no solamente ya diseño Playmobil sino ya ellos afortunadamente imaginación no les falta ni mucho menos para poder recrear lo que ustedes quieran así que ya lo saben Quique mensajito final mira esas dos cámaras mira la que tú quieras desde una invitación porque sigue hasta el día 7 la exposición o lo que tú quieras contar de verdad no podéis perderoslo este año es impresionante la verdad es que merece la pena ir no os vayáis a arrepentir eso sí dejad una horita o tres cuartos de hora porque lo vais a disfrutar vais a entrar en otro mundo diferente vais a ver esto en Cádiz que raramente se va a repetir así que de verdad no podéis faltar ahí muy bien pues invitación que queda hecha todavía hasta el día 7 día 7 por cierto que cae en domingo abrimos por la mañana solamente será el tramo de mañana sí solamente los demás días todo el día pero rarillo este año también reyes fiesta el sábado ha coincidido todo ha coincidido todo pero bueno aprovecharlos Quique muchísimas felicidades y gracias por venir ya sabes que esta es tu casa cuando quieras nuevamente supongo muchas gracias hemos salido de un trastero nos vamos a meter en otro posiblemente aunque este trastero del que hemos hablado es muy muy especial y para nada queremos salir de él disfrutar muchísimo de ello hacemos pausa les cuento ahora de qué vamos a hablar y aquí seguimos mirando un poquito más a nuestro alrededor más cercano Cádiz sigue celebrando como otras ciudades lógicamente su fiesta decimos Navidad aunque la Navidad ya acabó vino fin de año también se une todo y quedan los Reyes Magos aquí quien más lo nota son los alumnos y alumnas y los profesores lógicamente que tienen vacaciones desde antes del sorteo de Navidad ustedes recordarán hasta todavía el lunes que viene bueno merecido será también como no y después viene Carnaval que es otro tipo de celebración de vacaciones también con esa semana blanca en fin vamos a hablar de todo un poquito si les parece porque hoy no es lunes es martes pero bueno como inicio de semana si queremos un poco retomar el contacto con un cronista un colaborador un trabajador y no solamente que vive en Cádiz y cuenta lo de Cádiz sabe salir de Cádiz y contar después allí donde está cosas de Cádiz y también nos trae información externa en fin Ignacio Casas de Siria primera vez este año 2024 querido amigo feliz año feliz año quiero decirte que los profesores las vacaciones antes del sorteo desde Navidad y finalizan después del sorteo de Reyes sorteo del niño del niño entre sorteo y sorteo entre sorteo y sorteo vaya nuestro saludo para el profesorado también un feliz 2024 lleno de frescura si te he visto te he visto llegar no sé si te has bañado en la caleta esta mañana no creo casi 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 pero bueno ya estaba en el gimnasio a las 7 de la mañana empezaba con muchos propósitos hay que intentar así eres de propósito hay que intentar 100 para llegar a 60 en la vida siempre hay que aspirar para llegar a la mitad vamos a aspirar a 7 estamos bien de salud la semana pasada fatal resfriado lo típico que está ahora en toda la calle pero bueno la ringitis sabes que hay mucha la ringitis y no solamente un miembro de la familia porque es contagioso si si yo lo pasé la semana pasada algo pasé pero bueno espero que ya me tire para la temporada ya me he puesto la vacuna de la gripe también anteriormente vamos a decir 2024 Juan fíjate recuerdo cuando yo era pequeño y hablaba del año 2000 me encantaban los tebeos que todavía no están en casa que eran de la época de mi madre de la posguerra todos encuadernados la familia Ulises el profesor Tornasol y veía tú el año 2000 eran en el año 78 80 muy pequeño y ya los tebeos del año 2000 la luna el año 2000 no sé qué el año 2000 no y hemos pasado el 2024 yo creo que seguimos igual son 24 años algún wifi de más un instagram un facebook y esas cosas pero sí pero también es cierto una manera muy distinta de hablarnos entre hombre ya no hablamos comunitariamente sino individual eso ha cambiado mucho antes eran las navidades que todo el mundo participaba y ahora todo el mundo participa de su móvil de su aparato de su teléfono ¿no? hoy es todo como más individual hay que intentar otra vez volver a las mesas de juego a los juegos reunidos a la OCA ¿no? todos estos juegos ¿no? al dominó todos estos juegos que se hacían de pequeño de hecho la tecnología ha vuelto un poco a aprovechar aquellas herramientas para aún aunque las haga digitalmente pero sí es retomar un poco el compromiso del ser humano de disfrutar y jugar juntos ese parchi que había de cuatro pues ahora los hay digitales también tú puedes jugar en tu casa lo que pasa es que tú en tu cuarto juegas en tu salón de tu casa juegas y juegas conmigo pero estamos jugando al parchi fíjate yo soy muy poco digital para esas cosas para leer para todo necesito palpar como la lectura yo alguna vez si estoy fuera y eso sí intento de la prensa digital pero si no el papel es el papel el olor es el olor también es parte de la vida es la actitud de la vida tú no puedes tu vida la actitud con tecnología ¿no? que al final acaba tomándote yo que sé pastillas en vez de tomarte comida los ingredientes de las proteínas la vida hay que palparlo palpemos un poquito porque en este primer programa de este año hemos dicho que queremos hacerlo íntegramente dedicado un poco todavía a los días festivos que nos quedan todavía lo que hemos pasado y los que quedan vemos imágenes por ejemplo de las calles de Cádiz de ese también compromiso que tiene el ciudadano compromiso consigo mismo el de sentirse bien Ignacio primero sentirnos bien lo primero es salir a la calle que nos dé el aire lo primero es querernos para que nos quieran todo eso ayuda a que te quieras tú mismo vas a la calle y en la calle pues además de gente te encuentras con escaparate con claro la luz aparte que el centro el centro de Cádiz las callejuelas de Cádiz yo siempre digo diferente de otras ciudades sobre todo estos días es como el pasillo de tu casa tú sabes que tú vas ahí y la gente hola que pasa si tú dices adiós hola frialdad pero eso es porque las calles de Cádiz todas en todos los sitios en el centro extramuro extramuro todos la gente tenemos esa cosa de pronto llega alguien que no ve y te dice adiós te quedo entonces yo siempre digo que las calles de Cádiz son los pasillos de nuestra casa donde nos vemos nos paramos comunicamos y ya después que termino diciéndote a qué hora salgo pero no me digas a qué hora me recojo porque te paras con todo Dios es muy divertido porque la calle ancha es la calle ancha entonces todo el mundo sabe que si vas a la calle ancha ahí no hay prisa como cuando sale a combi no tiene prisa pero de pronto tú vas corriendo que tengo que ir a la plaza tengo que ir entonces la gente va por las calles laterales porque no va el castillo por Cervantes porque sabe que ahí puedes decir adiós en la calle ancha no en la calle ancha te tienes que parar entonces claro cuando vas con prisa va la gente por las laterales y ya si vas por la calle ancha ya eso es sin prisa y sin pausa bueno oye aunque hablemos un poco de lo vivido ya en estos días anteriores siempre nos gusta además con Ignacio de dar un vistazo atrás no me quiero retomar al blanco y negro pero si a otros años donde la calle ancha ha sido siempre la plaza San Antonio núcleo de encontrarnos con familiares amigos y todo tipo de personas la plaza San Antonio siempre ha sido una de las plazas más céntrica de Cali porque hay otras alrededor pero no sé San Antonio no sé también siempre y también le ayuda un poco el parking ¿dónde quedamos? quedamos en la plaza San Antonio y alguien de fuera quedamos en San Antonio porque en San Antonio entonces como un punto de encuentro ¿no? pero antes también lo era antes del parking digo antes también era más céntrico todavía ahora yo creo que el centro ese centro de San Antonio se ha ido un poco a la plaza San Juan de Dios que es otra zona muy céntrica que antes no era tan centro porque aunque era centro como estaba diseñada la plaza con los coches con esto con lo otro ¿no? y hoy es un centro donde llega la estación llega los barcos llega el vapor que no es el vapor pero nosotros decimos el vapor derrota y del puerto es decir es un centro también hoy y hoy un poco el centro yo creo que tiende hacia San Juan de Dios San Juan de Dios la calle Ploscia como es la calle Ploscia una de las calles céntricas de Cádiz ahora para la gastronomía que es que hay yo que sé cuántos sitios diferentes de ocio diversión ¿no? San Juan de Dios denominado de toda la historia como lo más apreciado de aquellos que venían en barco y es lo primero que veían y la catedral también se ha puesto muy céntrica que yo de pequeño lo digo será por la ubicación ahí los coches no era una plaza céntrica era para pasar pero no para estar parar y ahora la plaza San Juan de Dios es otra de las plazas la plaza perdón de la catedral es otra de las plazas céntricas de Cádiz ¿no? Bueno la verdad que en Cádiz las plazas todas cada una por su forma por su diseño todas son centros de unión oye queda todavía hasta después de Reyes pero avancemos pero retornando quiero decir mira estas imágenes esto es la fachada del ayuntamiento maravilloso hoy quiero ir a las nueve de la noche a verlo hay que decir que todavía se puede ver la representación de luz de imagen sobre la fachada del ayuntamiento de Cádiz lo estamos viendo ahí porque esto va a seguir esto va a seguir estando hasta el jueves por la noche quiero decir hoy si ustedes no se quieren perder esto que vemos en pantalla ahora pueden estar a las siete de la tarde a las ocho y a las nueve porque tres veces se va a hacer hoy tres veces mañana y tres veces el jueves o sea que tienen oportunidad para aprovechar si no la noche que bonito se llama mapping 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 es eso es que en el gimnasio me han hablado yo estaba leyendo vi la iluminación pero no había el concepto esa palabra mapping y hoy en el gimnasio sí porque lo más visto ha sido mapping en digital después me enteré que era el truco no lo voy a dar pero sabes el truco pero vas a ver no se puede comprobar incluso como se envejece el propio edificio y como incluso el edificio se transforma impresionante como se hacen las cosas hombre para que tú veas tú decías antes vivir un poco como vivíamos antes pero hombre hay cosas ahora mismo que que yo creo que que no parece Cádiz de pronto ¿no? fíjate hacen incluso que uno mire fíjate estas imágenes hombre hay imágenes más vistosas que otras imagínate la ciudad entera así la noche de las luces mira los pilares del centro están ahí porque claro se ha trabajado antes sobre el mismo diseño es una maestría el conocimiento y la ejecución de ese proyecto hombre me dijeron que empezó un poquito más tarde de lo previsto digo el primer día pero bueno ya saben ustedes que sobre esto San Juan de Dios siete de la tarde ocho y nueve tres veces que se va a hacer hoy mañana y el último día que será el jueves no se lo pierdan el ayuntamiento además con ese colorido por cierto se quedó una ventanita abierta de la parte izquierda que no se ve aquí pero con la luz encendida digo no a feo demasiado pero se notaba que estaba la luz encendida también ha sido un espectáculo la preuba en la plaza del falla yo lo vi a través de onda cadi claro televisión se dio se dio hacía mucha humedad la garganta uno ya de vez en cuando se tiene que cuidar Ignacio que la gente lo que está esperando a donde nos concentramos donde hay que ir donde una risa donde una copita de gaseosa cualquier cosa lo que sea aunque sea ver un santo a que sí hombre por favor todavía queda pero es otra de la cita recuerdo cuando en Santa Cruz creo que fue hubo una reforma y fueron dos o tres santos o Cristo no recuerdo de ahora imágenes de mucha devoción a la plaza San Francisco y no te puedo imaginar cómo se ponía esa plaza tuvo un mes o mes y medio y los viernes se fue al Medinaceli y no te puedo imaginar cómo estaba la plaza digo lo que mueve también oye no nos engañamos tampoco cuando se habla de la Navidad pensamos siempre en los niños pero es que aquí el adulto disfruta más que un niño incluso sí yo creo que sí que montamos esos parques temáticos por nosotros también y sobre todo por las citas que hay además de la gastronómica la acompañada siempre con lo musical cuántos grupos hay que cantan villancicos y que hacen que bueno que la noche esté más alegre es que Cádiz tiene que ser la capital de la música porque quién no toca un instrumento quién no canta mira esos carnavales la cantidad de boste ¿no? que tú llegas a Viena y te escucha Mozart no sé qué la capital sí pero yo sé cuando estoy en Viena muchas veces pienso en Cádiz bueno tampoco hay tanta diferencia con la música porque en Cádiz entre las Navidades el flamenco el carnaval quién no tiene un instrumento en su casa quién no tiene un amigo un primo un vecino un tío ¿no? entonces Cádiz tenía un día que ser la capital de la música bien traído espero que bien traído digo porque ojalá porque las voces que hay en Cádiz los instrumentos que tocan y durante todo el año ¿no? hoy de hecho hay nuevamente la camerata no recuerdo el nombre ahora sí la camerata que está asintado que es el que estará en Sevilla hoy precisamente hoy en San Lorenzo sí y acaba el ciclo y termina hoy precisamente que queda todavía mucho que toca yo no sé si la zambomba el almirés la botellita se ha perdido eso Ignacio eso se ha perdido eso se ha perdido ya es muy raro ya es muy raro muy raro de pequeño yo lo veía pero ahora ya hay zambomba pero cantan y la niña hay altavoces hay otras cosas ahí vemos vemos grupos en este caso flamencos que bueno teníamos que utilizar el flamenco porque es una manera de expresión muy nuestra y que no nos podemos salir de ahí gracias al flamenco se han bueno ordenado muchísimas yo diría que canciones antiguas sobre la Navidad flamenco y el carnaval también es otra forma de expresarse sí pero el carnaval yo creo que hay ya mucha gente que ya empieza ya ya sí bueno el día el coag empieza el día 9 sí hasta miércoles que viene en puerta como se dice en puerta que bueno la música de carnaval en este caso cada vez más la gente que ya la tiene como y la aprecia como qué bonitos los tanguillos qué bonita música una música distinta y y extraordinaria o sea ya el carnaval no es al menos yo digo hay una gran mayoría que así lo persigue que no es una copia de ni que es una música que tiene ya su propia naturaleza y su propia forma de expresarse la del carnaval que bueno ya hablaremos de ello a mí me encanta yo voy cuando estoy en el extranjero siempre canto los tanguillos la canto no vayas a cantar no bueno o sí venga hazlo aplauso no te puedo imaginar me encanta la música de los tanguillos cuando está afuera porque como claro la gente se queda impresionada ¿no? todo el mundo es la sevillana ¿no? pero cuando te ha cantado y es como el ritmo ¿no? impresionante bueno algún día la cantaré vale pero déjame decir que previsiones hay de que haya lluvia el viernes de Cabalgata bueno hemos tirado veremos que en estas dos, tres, cuatro horas que dure haya un viento que se la lleve para Gibraltar la lluvia por lo menos ha estrellado cuatro horas ¿no? y después ya que vuelva bueno tú hablando de la capital lógicamente pero para aquellos que viven en la provincia pues dirán pues ir a este no pero en Gibraltar no creo que haya por eso he dicho Gibraltar es verdad no cabalgata en Gibraltar he dicho Gibraltar porque yo creo que ahí no hay cabalgata creo no hay reyes bueno como hemos estado hablando un poquito así por encima de todo un poco ¿cómo lo has pasado? ¿cómo lo has llevado? ¿cómo has visto tú a Cádiz a tu gente en este caso con ese compromiso de además de disfrutar de formar parte y hacerlo más grande si cabe? no la verdad que yo creo que este año en la ciudad la verdad que ha habido de todo empezando por la iluminación las actividades ¿no? a ver la preuba del Falla la iluminación este mapping del ayuntamiento ¿no? después he visto mucho dos o tres grupos vi cantar por la calle los Belenes son impresionantes el Belén que tiene aquí del ayuntamiento en el rectorado el que tiene Cajasol en la Plaza Pinillo el que está en San Antonio después todos los Belenes que corren por toda la calle que te encuentras por las calles en Nueva Crópolis ¿no? yo creo que lo del Belén que este año se cumplía no sé cuántos años del Belén de San Francisco y yo creo que el Belén otra vez se ha recuperado ¿eh? el árbol menos la gente está dando otra vez porque hubo una época que era el árbol se olvidó un poco el Belén y era yo creo la iglesia del San Antonio ese Belén que te monta en el altar que estás tú viendo con unas figuras impresionantes muy bonitas la iglesia del Carmen ¿no? la iglesia más bonita que yo todo el mundo digo que tiene que ir la iglesia del monasterio de las Descalzas de la calle Feducci a las 7 de la tarde hasta las 8 la iglesia es impresionante como la tienen con las flores de Pascua estas que te ponen con las velas rojas con el misterio en el fondo de una iglesia de la Más hay una parte que ha destacado mucho este año estamos viendo imágenes precisamente de cuando se inauguraba la iluminación en la ciudad en la ciudad para aquellos que han salido han notado que dice que el cambio ha sido abismal ¿no? con estos últimos años y creo que ha servido también incluso la iluminación de la ciudad para que sea nuevamente escenario de visitantes que vienen primero a ver la iluminación y luego a disfrutar de todo lo que la propia ciudad pueda ofrecer Ignacio pues sí yo creo que sí que es una forma también de atraer al público ¿no? y este año yo le doy una enhorabuena a todos los que han colaborado a Cádiz Centro Ayuntamiento Comerciante la Asociación de Estramuros también Asociación de Estramuros Cajasol todas estas entidades porque hay muchas entidades que están detrás ¿no? también y le doy la enhorabuena porque ha sido un año que se ha notado que es el espíritu navideño ¿no? desde el principio dice que a Cádiz lo que le falta es que nieve ya un poquito para que sea más creíble pero digo yo que frío no puede ser eso también parte la visión más cinematográfica que podemos tener de la Navidad y es que nieve sí porque aparte la Navidad es de nosotros pero después te va a Australia y la idea de Australia es la playa ¿no? pública dominicana ¿no? no sé claro es Europa ¿no? un poco ¿no? o para Nueva York esa parte de América ¿no? hoy hay cartero real también ¿dónde? mira ahí estamos viendo imágenes también de la presentación ¿y dónde está el cartero? quiero llevar mi carta ¿tu carta es carta o...? es una carta lacrada ¿gruesa o no se pide? no ¿o ya no se pide tanto? no, no ya tanto no ya con la edad que tenemos se pide menos los niños sí piden mucho ya nosotros poquitas cosas fíjate tú antes las de bicicletas que se veían en la plaza San Antonio digo por hablar de una plaza ¿no? las bicicletas los coches capotas de las niñas paseando las muñecas bueno era una locura lo que había los coches capotas los coches capotas los patines también había muchos patines no es como ahora no, no, se veía todo el mundo sacaba los papás con los abrigos nuevos las mamás con el bolso nuevo es decir todo salía a la calle todo lo que ponían ese día todo se iba a la calle y fíjate si hemos aprendido algo Ignacio que ya cada vez se ven menos por decir que no se ven ninguno metralletas, pistolas y cosas de esas que las había entonces sí, sí, sí de acuerdo perfectamente ahora ya menos ya menos hoy no se saca la calle hoy se saca todas las redes a las redes sociales a fotito todas las redes ahora estamos en casa y estás viendo todo lo que hay en el mundo bueno, estamos en casa o no en casa porque hay fotos incluso que se nota Ignacio como se la hacen en la misma tienda y puede parecer que ya la tienen en casa y no tenemos nada al final sí, la verdad que todo es pero que me hace gracia porque ya todo se muestra a través de redes sociales oye, hablando de cabalgata de Reyes en 1972 no tengo la imagen porque llegó muy tarde la imagen ha llegado tarde y no la puedo exponer pero uno de los pages además creo que el único page negro que había en la fotografía salió en diario de Cádiz era el amigo Ignacio Casadeceria sí, yo era 67 68 sería 77 78 76 77 sí, lo recuerdo perfectamente ¿cómo fue aquello? ¿qué recuerdo? fue una noche mágica yo iba ayudando al rey Baltasar que era Ricardo de la Fuente un empresario de Cádiz recuerdo que también iba de los reyes Manuel Yrigoyen con su hijo Manolo y nos fuimos a comer era todo como nos fuimos yo recuerdo que nos fuimos a comer al chato y allí abajo en la planta de abajo nos arreglaron y una cosa muy curiosa fíjate el maquillaje que el maquillaje no es como hoy yo recuerdo que me llamó mucho atención como yo iba de negro color negro lo consiguieron con el corcho un corcho con un corcho de la botella no sé qué le hacían que con el corcho me tiñeron la carátera recuerdo que ese día llovía entonces era de las primeras veces que la gente tenía el paraguas abierto para coger caramelos claro llovía para coger los caramelos el paraguas abierto fuimos al hospital Mora recuerdo después no sé si fuimos a un asilo y después nos fuimos a dar toda la vuelta por todo Cádiz que fue impresionante y acabamos ¿dónde acabamos? en el ayuntamiento bien entonces fue un fantástico el 78 el 78 más o menos y ahora ya claro todo ha cambiado porque todo ya hoy en día ya están los reyes magos la asociación los que organizan el montaje que tienen pero entonces venían con un coche y fuimos a dar una vuelta en coche con un descapotable por los barrios oye y la cabalgata de Reyes ¿qué tal? mira imágenes esto es del año pasado lógicamente porque todavía no se ha celebrado la de este 2024 y después salió otro año ¿sí? salió recientemente ya con Fernando Estrella que creo que iba de Melchor ¿algo vao? sí que y la cabalgata otra cita donde no solamente el interés infantil se pone en la calle sino el papá y la mamá también quieren aprovechar ya no sé si para coger caramelo pero sí un poco yo recuerdo la cabalgata que era muy bonita eso sí te lo digo yo eso te iba a decir para disfrutar un poco ya de cómo pero en el centro de Cádiz cómo se viste en el centro de Cádiz pasaban las cabalgatas por los balcones a lo justo a los caramelos que ya entraban por dentro de las ventanas ya después como todo todo se ha salado grande todo ya parado y entonces se fue a la avenida pero yo recuerdo en el centro de Cádiz esos que casi le daban la mano si estaban en un balcón ¿no? pues mira por dónde son auténticos desfiles son unos espectáculos que antes era más imaginativo oye que no se me olvide Plaza del Palillero hoy 2, 3 y pasado mañana 4 a partir de las 6 de la tarde estará el cartero real ah perfecto pues ahí estupendo hay que dejarlo dicho que nos emociona ver imágenes de estas ¿no? es un poco como retornar a cuando uno era más jovencito oye ¿qué fue del oso aquel del desfile? el pobre el pobre todos los años pasa algo no sé si saldrá este año el año pasado salió no bueno si salió salió más en carnaval que en navidad carnaval ¿no? en carnaval si salió algo bueno Ignacio por ir concretando un poquito es que en la navidad no se para de hablar de siempre partimos de la ilusión me queda el roscón de reyes que eso es otra cosa nueva otra reunión nueva que yo de pequeño 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 ¿qué se ha comido siempre? nosotros de pequeño pequeño yo no recuerdo el día de reyes yo no recuerdo el roscón eso quedaba en la casa de muchos niños el roscón fue ya hace 20 25 años pero de pequeño pequeño yo no recuerdo el roscón de reyes y ahora ya es bueno ya es otra cosa más como la última reunión navideña el roscón ya pero es un poco vuelve a ser como casi impuesto un poco por el tema del comercio de las compras y de todo eso dependemos de ellos siempre está todo ahora más dependiente pero antes que se comía no me digas lo que había que lo sé el bizcocho el bizcocho que no hacía en casa el bizcocho al brazo de gitano y lo que sobraba el chocolate que bueno eso era lo que sino una medianoche de la camellia ojo por favor bueno oye y eso de comer el día de todo lo que sobró hay quien dice que pecha me di pero cuanto más come me parece que más hay porque al día siguiente es que hay bastante todavía eso llamamos la nevera cuando se comen el resto del día anterior se llama la nevera dicen unos amigos en Madrid que los domingos organizan la nevera de su casa entonces invitan a comer todo lo que sobra durante la semana lo sacan el domingo y allí se va a comer bueno vayamos acabando con buenos deseos para este 2024 ya que eres de propósito claro no te voy a decir que me haga la lista de de lo que pretendes hacer este año pero un poquito ¿qué petición te gustaría hacer pública? pues no sé venía a veros ¿no? todas las semanas ¿no? eso sería un lujo para mí ¿no? eso es un lujo para mí venía a esta casa a veros y compartir con vosotros recuerdos historias ¿no? fotos antiguas fotos nuevas momentos ¿no? que mejor que eso ¿no? ahora tú sabes que hacemos yo no sé la semana que viene cómo estará el tema de la programación pero una vez que acabe el COAC que termine el carnaval retomaremos con la programación normal haremos algo haremos algo sí se ha vendido mucho Cádiz en el exterior quiero decir ¿has tenido actividades diversas como en algunos años yo creo recordar donde Cádiz ha sido protagonista? hombre hemos tenido esa regata que ha sido un espectáculo ¿no? la regata que hemos tenido ¿no? ha sido un escaparate en el mundo ¿no? congreso de la lengua congreso de la lengua también el carnaval también la semana santa si es que Cádiz Cádiz es único el eslogan de Cádiz es que Cádiz es único y yo digo que no se puede explicar cómo se vive cómo se vive que hay que venir ¿no? hay palabras para explicar publicitate con tomate eso me gusta a mí si dejamos caer la cuña en la promoción de que no es cierto para conocer algo de verdad hay que ir visitarlo hay que vivir lo que Cádiz no se puede explicar es como cuando hay cosas en la vida que no se pueden explicar la tienes que vivir puedes tener la suerte o no pues Cádiz es una de ellas ¿no? bueno me has dicho algo para el año este que estamos ya el 2024 el venir aquí que la invitación queda hecha lógicamente y acabar el año como hemos acabado el año pasado también eso me conformo ¿no? ya está bueno y para Reyes pues para Reyes que todos los niños tengan juguetes y que todos los niños cumplan con esa ilusión que yo la tuve sabes que de ahí parte una campaña de la asociación de Reyes Magos de Cádiz precisamente hacen una campaña maravillosa y la verdad que es increíble ya no solamente yo siempre digo que lo que yo tuve la suerte de vivir que también la tengan los demás ¿no? es una forma y hay que ayudar y cooperar un poco para que todo el mundo pueda disfrutar de lo que uno disfrutó en su día ¿no? sobre todo con los niños ¿no? bueno pues ayer día uno empezamos el año con unas ganas emotivas y sensaciones que cada uno pone de su parte para que sea el mejor año de nuestra vida ojalá así se cumpla eso fue ayer día uno hoy hemos vuelto un poquito más a la normalidad hay cosas ya que se han dejado de hacer fíjate y ha pasado un día nada más Ignacio que muchísimas gracias igualmente que también te digo que el tiempo pasa rapidísimo muy rápido que dentro de nada te diré ya acabó el año acuérdate lo que te he dicho fíjate si me has recordado tú la cabalgata del año 1978 no de nada te diré ya se acabó el año ¿te acuerdas? bueno ojalá hasta entonces hay que disfrutar los 364 días que nos queda desde luego y que es año bisiesto sí este año 2024 sí tenemos un día más de año a ver si sabemos aprovecharlo Ignacio gracias a vosotros siempre bueno pues así vamos a concluir este mirador digo especial hoy por ser el primero del año bisiesto como dice el compañero Ignacio y a ver poquito a poquito vamos recalculando la programación de Onda Cádiz insisto que sigue en esta primera edición de programación en directo hacemos pausa y son otras compañeras y compañeros quienes pretenden hacerle un día feliz ojalá seguimos poniendo de nuestra parte venga hasta mañana y